Esta vez voy a hacer un challenge de dibujar seis personajes completamente diferentes y recomendados por ustedes. Hice la convocatoria en mis redes sociales, específicamente en la página de Facebook, y la verdad es que fueron como 70, 80 recomendaciones, muy difícil elección. Incluso todavía no termino de escoger todos los personajes, tengo hasta ahorita tres dibujados. Samus, que lo estoy dibujando en este primer tutorial, el Pato Darwin, que fue el segundo, y el tercero, Violet Evergarden, de una de las series que la verdad me fascinó por el aspecto visual. No pude resistirme, no pude evitarlo el dibujar ese personaje. Pero bueno, algo que tomé en cuenta de este challenge para todos aquellos que están interesados en seguirlo, es el darle un poco de variedad a los personajes, o el estilo de los personajes que voy dibujando. Quise tomar algunos personajes femeninos, masculinos, otros estilo cartoon, y bueno, creo que eso va a hacer que el challenge se vea mucho más versátil, más interesante, no dibujar todo de un mismo estilo. Algo sí que definitivamente ya lo decidí, es que no voy a dibujar un personaje de Dragon Ball por lo pronto, porque también quise salirme de mi área de confort y dibujar personajes que no he dibujado nunca antes en mi vida. Y Dragon Ball, pues bueno, ya lo tengo mucho cariño y lo he dibujado desde años. Así que, pues bueno, esa es la razón por la que elegí personajes como el Pato Darwin, como Violet Evergarden. También, el cuarto que se viene es Legoshi de Animal The Beastars, se llama la serie que está la verdad increíble. Y pues faltan dos, faltan dos, así que si tienes alguna recomendación de qué personaje puedo dibujar más adelante, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios, porque créeme que leo cada uno de los comentarios y procuro contestarles personalmente a todos. También, alguna sugerencia para qué dibujar más adelante aquí en el canal, siempre son bienvenidas o algún comentario, algo que no te haya gustado, que dibujé o que le faltó algún video. La verdad es, me ayudarías bastante si me puedes apoyar con toda esa información, porque créeme que estoy tratando de pulir el contenido de este canal para ustedes, para mejorar lo que les sea más entretenido, más interesante. Y también, pues bueno, aprovechando este video que estoy la verdad improvisando aquí, mientras lo veo con la narración, es, ya tenemos la mascota del canal, se llama El Gato Cliché, y estoy preparando una sorpresa para más adelante, nada más que sí toma algo de tiempo, y obviamente se va a hacer un tutorial al respecto, porque creo que a muchos les puede interesar el proceso creativo para poder definir este personaje. Les puedo dar una pista, y es, tiene ver con el personaje en 3D, así que, si alguno de ustedes les llama todo eso de la animación en 3D, bueno, suscríbanse al canal, porque voy a subir un video, donde voy a explicar cómo fui preparando el personaje para hacerlo en tercera dimensión, y bueno, creo que eso se va a venir muy bueno, es una sorpresa que, bueno, ya he estado con tiempo queriéndola trabajar, ya comencé con el proceso, y se vienen también mucho más contenido interesante. Ahorita, últimamente, he estado subiendo tutoriales de cómo dibujar o cómo colorear ciertos acabados metálicos de piedras, de pasto, etcétera. Creo que eso le da un poco más de diversidad al canal, pero también voy a seguir dibujando personajes de tus series favoritas, así que no olvides recomendarlos, déjalo aquí abajo o en mis redes sociales, porque la verdad es que eso ayuda bastante, a veces no sé, ya no sé qué es lo que puedo dibujar más adelante, y la verdad es que algunas de las sugerencias son, pero excelentes, son cosas que ni siquiera yo les había pensado, y las estoy tomando mucho en cuenta. Así que, bueno, chicos, ya saben, yo los dejo con el proceso, espero que lo disfruten, pueden ver aquí que hice algunos cambios en el aspecto visual de Samus, sobre todo en la cara, la armadura traté más o menos de respetarla lo más posible, de apegarme lo más posible al estilo, aunque hay diferentes versiones, pues bueno, yo no soy tan fanático de la saga de Metroid, sé que muchos me van a colgar por eso, por decir eso, pero nada más jugué un Metroid, que fue el de Gamecube, la verdad, y no lo terminé, pero bueno, lo conozco por los juegos de Smash Bros, y he visto que hay diferentes versiones, así que bueno, como no conozco o estoy familiarizado con una en particular, pues tomé varias para interpretar la armadura de Samus, y el rostro del personaje, pues sí lo quise estilizar más, como si fuera un poco más americano en cuanto al cabello, o sea, si se fijan, el cabello está muy estilizado, como en flecos más sólidos, lo pensé como si fuera una figura de acción, como si fuera de plástico, no le quise poner cabellos muy sueltos, y bueno, la verdad es que he estado experimentando con ese estilo últimamente, me ha gustado algunos de los resultados que he tenido por aquí, incluso si han sido seguidores en el canal, pueden ver que algunos de los dibujos recientes que tengo de personajes, pues traen algo de ese estilo por ahí, por lo pronto, ahora sí ya me despido, espero que les guste este contenido, yo soy Grecos, y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.